Hace ocho meses hice un video sobre la traducción automática de videos de YouTube con herramientas de inteligencia artificial. En ese momento presenté una herramienta que se llama Speak Subtitles, la cual es una extensión de Google Chrome que te permite hacer que tu video se pueda escuchar en el idioma que tú quieres. Por si acaso, ese video es uno de los videos más vistos de mi canal y lo voy a dejar aquí por si acaso lo quieres ver. Pero muchas personas que han visto ese video me han venido preguntando cómo hacer para poderlo ver en un celular, dado que esta herramienta solamente se puede utilizar en la PC. Y bueno, desde ese tiempo he tenido la curiosidad de buscar una forma que se pueda utilizar en el móvil, dado que las extensiones de Google Chrome no se pueden utilizar en la versión Chrome que se tiene para celular. Así que he estado buscando la forma y ahora se las voy a decir. Es una forma que permite que podamos entender estos videos a través de los celulares. Así que, ¡vamos a verlo! Esta herramienta nos va a permitir leer la transcripción del video que está en un idioma originalmente y además en el idioma que nosotros queremos para poderlo entender. Por ejemplo, si el idioma del video está en inglés, entonces vamos a ver la transcripción en inglés. Y adicionalmente va a aparecer la transcripción en el idioma que todos queremos, por ejemplo, en español. Vamos a ver un ejemplo de cómo se vería un video de Matt Wall en el celular, que está en inglés y que lo leemos en español. Entonces, ya sabemos que vamos a poder entender los videos. Miren, yo estuve tratando de utilizar otros navegadores para poder instalar Speed Subtitles en el celular, pero no se podía como extensión de Google Chrome. Lo intenté con Yandel, como ven aquí esta Y. Descargué también Kiwi Browser y tampoco pude. Y al final encontré esta solución que es a través de la herramienta Firefox. Entonces, lo primero que tienen que hacer es irse aquí a Play Store. Yo busqué aquí Speed Subtitles for YouTube, pero no encontré nada. Entonces, al final Firefox. Como yo lo tengo descargado, yo solamente lo voy a abrir. Una vez que hemos abierto Firefox, nos vamos aquí en la parte superior derecha, donde están los tres puntitos. Hacemos clic y vamos a escoger la opción de complementos. Aquí, como vemos, ya nos vienen varios complementos, extensiones que se pueden poner a Firefox, al navegador. Pero vamos a poner aquí, dice Encontrar más complementos, que está al final. Hacemos clic ahí y nos aparece esta página para buscar. Aquí vamos a escribir YouTube AI Subtitle. YouTube AI Subtitle and Web Translate. Hacemos clic aquí y vamos a poner Agregar a Firefox. Nos sale la pregunta, ¿Quieres agregar? Doy el permiso. Y con esto, ya nos sale que sea agregado. Permitir en la navegación privada. Puede ser privada o no. Listo, lo tengo. Ok. Entonces, aquí la empresa que lo ha creado se llama Transi. Bueno, seguimos aquí en la página de Transi. Y en esta página te dan una guía para principiantes de cómo hacer lo que debes de hacer. Yo se los voy a explicar aquí rápidamente. Lo que vamos a hacer, nos vamos ahí donde dice ese número 3, que se ve en mi celular. Ese es el lugar donde están las pestañas, ¿no? Así como en todo navegador. Hago clic ahí y me salen qué pestañas tengo. Ahí yo ya tengo una de YouTube, pero lo que vamos a hacer es vamos a darle clic aquí en el signo más. Para que se abra una nueva pestaña de Firefox, ¿no? Para que se se dan cuenta, ahí está. Voy a ponerle ahí. Y miren cómo me aparece ahí un Oxford de YouTube. Ya, bueno, me voy aquí, escojo pues el escoger principal de YouTube, se me abre YouTube. Una vez que estamos en YouTube en el mismo Firefox, porque esa es la idea de que hemos hecho, hemos puesto una extensión para que funcione dentro del navegador de Firefox. No vayan a irse a la aplicación de YouTube, por si acaso. Entonces aquí, por ejemplo, acá hay un video. Voy a hacer clic en el video. Y entonces aquí me aparece este símbolo que está en morado. Y comienza el video, ¿no? Yo voy a apretar ahora a hacer clic sobre ese símbolo. Y me pregunta, yo quiero hablar, ¿no? Y quiero aprender. Entonces acá dice, está en inglés. Y quiero aprender español. Grabo. Continúa con un vistado. Y ahora va a comenzar a aparecer ya la traducción. Demora unos segundos. GBT, GBT4, Gemini, Lama 3. These pretty much are already trained on most human knowledge. Now there is obviously a lot of human knowledge that it did not clean from the internet. And this is where you see companies like Microsoft, OpenAI and Google scraping the bottom of the barrel for literally all knowledge that they can get their hands on. Y listo. Como ven, yo ya puedo leer el video. No, todavía no me dan esa opción de que lo pueda escuchar y cambiar el audio como se hace en SpeakSoup Subtitles. Pero acá lo puedo leer y puedo estar comprendiendo porque es una traducción también automática en el momento. Bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Gracias por vernos. No olvides suscribirte al canal y darle like al video.